Con arresto domiciliario y arraigo nacional por 90 días quedó el ex carabinero Galev Sainz Rojas, quien fue formalizado este miércoles por el delito de conducción bajo efectos del alcohol con resultado de muerte. La audiencia se llevó a cabo en el Tribunal de Garantía del Imache, hasta donde llegaron también amigos, familiares y excompañeros de trabajo del imputado, los que tras la audiencia agredieron a profesionales de la prensa. El ex oficial de carabineros, dado de baja a pocas horas de ocurrido el accidente, fue el único sobreviviente de un choque que protagonizó en el sector de Belumpén el pasado sábado por la mañana. Sainz conducía un vehículo que impactó de forma frontal a otro, el que era conducido por Juan Vivencio Castro de 50 años y quien iba acompañado de su madre Olga Castro Vicencio de 72 años. Ambos fallecieron. El subteniente conducía bajo la influencia del alcohol, lo que generó que la institución lo diera de baja de forma inmediata una vez conocido y analizados los hechos.